Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike y en el día de hoy por fin ya podemos hacer contratos buscando las mejores armas del pase de batalla, por supuesto también buscaremos las mejores armas de la nueva caja y es que como vais a ver en pantalla ya he comprado las skins más caras, skins que de momento sólo se pueden comprar en Steam. Tengo como digo las skins de las operaciones pero necesito fillers para hacer los contratos, así que chicos y chicas vamos a comprar las skins en Pirateswap, tenéis el enlace en la descripción en la página porque con el código black os van a dar un 35% extra en vuestro depósito que es una barbaridad. Como sabéis Pirateswap es una página que he promocionado varias veces tanto en vídeos de Kidro como en vídeos de contratos y es una página sobre todo de tradeo, yo a mí me gustaría que la utilizarais de tradeo o para comprar. En definitiva, como vais a ver, voy a poner por ejemplo, yo que sé, la VPFA de aquí, vais a ver que la diferencia de precios de lo que valora la página a lo que lo tienen ellos es un poquito por encima pero uno, se tienen que llevar comisión y dos, os recuerdo que os dan un 35% extra en el depósito. A partir de ahí chicos y chicas, tradear skins que nos interesa por skins que nos gustan, tienen el modo Instasell, un modo chicos que os dan el dinero en cripto, desde mi punto de vista no es lo más recomendable porque el valor es por debajo pero si veis una oportunidad en el mercado de Bitcoin, Ethereum, yo a Jedi no controlo, es una oportunidad única. De hecho, me parece que póker y otros creadores de contenido lo suelen hacer a menudo. A partir de ahí, vosotros decidís, yo lo que más os recomiendo es eso, o depositar con dinero o hacer tradeos para skins que os interesen. En mi caso, por ejemplo, yo he depositado porque lo que necesito chicos y chicas son fillers, así que vamos al lío, vamos a aprovechar ese 35% extra y por cierto, cuando hagáis tradeos, los primeros 3 tradeos, lo que pasa que yo ya he hecho un montón, os dan también balance extra, ¿vale? Es como un método para que la gente utilice más asidualmente la página. Vamos al lío, ¿qué armas necesito? Para mí la más importante es la P90 Cold Bloat, ¿vale? Ya tengo dos fillers de esta categoría, necesitaría tres y fijaros justo lo que tenemos, uno, dos y tres. ¿Qué más necesito? Necesito 5 Scar Blue Sport, ¿vale? La Scar Blue Sport que la utilizaremos por el contrato de la página. Me parece que tengo que poner Scar 20, Blue Sport, aquí lo tenemos y necesito 5 de estas. Pues 1, 2, 3, 4 y 5, perfecto. Y las de que más necesito es la P2 Amber Fade, porque chicos y chicas, como sabéis, para hacer los contratos de categoría rosa necesitamos un filler morado que esté bien. Así que vamos a darle 1, 2, 3. Tenemos que tener mucho cuidado, esto indica, ¿vale? Que tardarán un día en darte la skin. 4, 6, ya sabéis cómo funciona el Trellox, ¿vale? 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ay! Minimalware, no sé si me interesan tanto. Pues lo que voy a hacer, chicos, es comprar el resto en Steam, ¿entiendo? ¿Vale? Pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues compramos el resto. Y lo dejaré así, compraremos la 6P2000. El resto lo compramos en Steam. Si no fuera por el trailer, la compraba de una. Y tenemos la P90 y la SCAR. Así que confirmamos el tradeo. Y como veis, se nos va a descontar el balance y nos van a llegar un montonazo de tradeos, que es lo que estáis viendo en pantalla. Y en cuanto salga el botón de confirmar, significará que ya os han llegado los tradeos. Y como veis, aquí los tengo. Así que voy a aceptarlos todos. Voy a comprar, chicos y chicas, las skins que me faltan. Y vamos con el vídeo que tiene mucha tela. Y vamos al lío, chicos y chicas. Ya tengo todas las skins. Como veis, vamos a hacer 5 contratos. En este caso, mucho, mucho dinero en juego buscando la skin de la caja, la M4. Y por supuesto, las de las operaciones. Así que vamos al lío. Vamos a empezar por la de la caja, chicos y chicas. Ya que vamos a hacer un contrato al 50%. Para ello, ¿qué vamos a poner? Espero no liarla. Vamos a poner... Bueno, ¿tengo 4? Ah, no. Espérate, espérate. Que aquí la estoy liando. Factory, Factory, Factory. Igual World. La iba a liar. Que esta es la que me tocó. Menos mal. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a poner, chicos y chicas, 5 armas de la nueva caja. Por supuesto, Factory New. Y luego vamos a poner los fillers que hemos comprado en la página PirateSwap. Contrato que ha costado alrededor de 250 euros. Si nos sale que aquí tenemos el 25% del M4, hemos triunfado. Hemos ganado más de 200 euros a día viernes, que es cuando estoy grabando el vídeo, ¿vale? Si nos sale la Glock, creo que perdemos un poquito, pero no demasiado. Y evidentemente, si nos sale la Wasteland Rebel o la Meca Industries, palmamos muchísimo. Me hace gracia que ambas colecciones tienen Glock y M4-1S. Por lo tanto, sea lo que sea, vamos a gritar y espero que sea por la skin correcta. Vamos al lío. 3, 2, 1. Joder, nos toca la Wasteland Rebel. Skin que vale 6 euros, Factory New. Me quiero pegar un tiro de los cojones. Vamos, chicos y chicas, a un contrato que me hace bastante ilusión. Porque si conseguimos la Deagle, sería muy feliz que para conseguir la Deagle Stargate, ¿vale? Contrato de nuevo a 50%. Para ello, ¿qué vamos a poner? Las skins de la colección, que en este caso son las CZs. Aquí te tengo. Una, dos y tres. Y las P90s. Vosotros, poned las skins de la colección que sean más baratas. En este caso, han sido estas para mí. Estos chavales son unos 125 euros más o menos cuando estoy grabando el vídeo. Y el resto, hay que poner fillers. Para ello, vamos a poner 5 de 2.000 Amber Fades. Si nos toca la Deagle, en este caso, no veo que haya ningún artículo a la venta. Son unos 180, 200 euros al parecer. Si nos toca el AUG, empataríamos. Y si nos toca, pues, por supuesto, el revólver Amber Fades, nos pegamos un tiro a los huevos. Segundo contrato. Quiero la Deagle. Es preciosa y me alucina. Tres, dos, uno. Bueno, nos toca la AUG Lil Pink, chicos y chicas. Vamos a ver el estado, por supuesto, que es Factory New. Estoy contento. Es un arma que me gusta. Y vamos a ver 0,05. Muy, muy top la AUG. Estoy contento, chavales. Estoy contento. Nos ha salido un arma de la colección. Vale, vamos a continuar en este caso. Vamos a ver qué colección vamos a usar. La de Overpass, ¿vale? Colección de Overpass que nos puede tocar. El AUVP, que sería una auténtica maravilla. O la Zeus. Para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner, si no me equivoco, era la de la escopeta. Aquí te tengo. Aquí tenemos. Tengo una, dos, tres escopetas. Y me parece que tengo dos Dual Veretas de esta colección. Ahí las tenemos. Lo dicho, chavales. 25% de la AUV, que sería una maravilla. Y tenemos un 25% de la Zeus, que está a 230 pavos. Pero qué barbaridad. Y, bueno, esto es un contrato que creo que me ha costado unos 150 euros. Así que vamos a poner de nuevo la P2000 Amber Fader. Mira, hay una con la... Cuidado, vamos a ver la... Uy. Digo, tiene la N. A ver si tiene la palabra prohibida. Ya sabéis cuál es. Pues, chavales, tenemos... Por cierto, si veis que miro ahí, se me cambia a veces el juego de pantalla. Mientras estoy grabando, no puedo hacer absolutamente nada. Por favor, en la web sería increíble. Tres, dos, uno... Bueno, nos toca la Zeus. Por lo tanto, hemos ganado dinero. Estoy contento. No nos está saliendo la mejor skin de las colecciones, pero nos apañamos con un 0047. Una Zeus que probablemente la guardemos en nuestra colección, chicos y chicas. Y el último contrato es de una skin que la tengo muchísimas ganas, que es la Glock, que forma parte de la M4A1S Marvel Fader. La estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Es una skin increíble. Para ello, ¿qué vamos a poner? Pues la C5P2000 Amber Fader, que son, como sabéis, la skin que utilizamos como filler. Y ponemos la 5 UMPs Crimson Foil. Si nos toca la Galil, meh. De hecho, está en unos 60, 70 euros. Perderíamos dinero y no nos interesa. Aquí voy a por la Glock sí o sí. Lo he dicho. Evitamos el revólver, chavales. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Esto sí que la quería, tío. Para poner las pegatinas de coin, chicos. Factory New de nuevo. Aquí lo tenemos. Esta skin me parece una barbaridad, Glock Axia. Con un 0,03 de Float. Let's fucking go. Joder, sí. ¡Vamos! Vale, y ahora vamos a lo tocho. Ahora vamos a lo jodido. Voy a respirar hondo. Contrato. Primero voy a poner los fillers, ¿vale? Que son las P90 y la serum esta que tenía guardada. Por cierto, una serum que, fijaros, el Float. 0,008. Pues vamos a ponerlo, chicos y chicas. Fijaros. La AUG la he comprado Minimal Wear. No os preocupéis que básicamente se compensa. Para conseguir el AVP CMYK. Que creo que es la skin más cara. No por lo bonita que es. Sino porque apenas nadie va a por ella. Ni en las colecciones gastando estrellas. Ni en contratos. Luego vamos a ir, chicos y chicas. A por... ¿Dónde estás, compañera? La Zeus. Voy a poner la nueva que nos ha tocado. Para conseguir el AKB de Monster de Overpass. Tenemos entonces un 10% de AWP. 10% de AK. Y chicos y chicas. Un 30% del M4A1S Fade. Os lo adelanto. ¿Es la skin que más quiero? Porque es la más bonita de las tres. Sí. ¿Es la skin más barata? Sí. Porque hay muchísimas. Cuando estoy grabando este vídeo. Está a tan solo 700 euros. Mientras que. Y lo voy a revisar ahora. El AK está. Bueno, se han vendido. Evidentemente M4700. Pero ya está. Como digo, a 700. El AK, chicos y chicas. En Steam Factory New. No hay ninguna a la venta. Y la última fue 1059 y 1280 euros. Por lo tanto, bastante más cara. Y luego, respecto a la AWP. Vais a flipar. La minimalware está 1.200. Y en Factory New. No hay ninguna a la venta. Y el precio mínimo de compra son 1.160. Os hacéis una idea, ¿no? ¿Qué nos interesa más? El AWP y el AK en cuanto a dinero. ¿Cuál nos gustaría? La M4. ¿Qué no nos gustaría ni de absoluta coña? La SSG Flotting de Water. Me toca eso, chavales. Y me arruino. Me arruino. Porque este contrato, como comprenderéis, es bastante caro. Chicos, chicas. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Como siempre, espero que os reventéis el botón de like. Si queréis más vídeos de contrato. Y hago uno la semana que viene. Y nos despedimos con 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Nos toca el AWP, chicos y chicas! El Factory New, por supuesto. Con un flot de 0.0.418. Nos toca el AWP más car... Bueno, el arma más cara. Y voy a ver... Vamos a ver del número... Es la número 16 del mundo. Perfecto. Aquí aparece la número 16 de todo el mundo. Es que lo que os comento. Hay muy pocas. Y nos hemos aprovechado. De hecho, el vídeo ha sido un éxito. 4 contratos bien. Solo uno fallido, que es el de la caja. Iremos, no os preocupéis, a por SM4. Quizás Star Trek. Y nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros mucho. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!